Desde el día sábado empezamos a tener inconvenientes con el desagüe de los efluentes domiciliarios y empezamos a hacer los trabajos de sondeo y se comprobó que había una rotura en una de las redes, específicamente sobre la calle Mariano Moreno, intersección Leguillones. Es el mismo problema que venimos teniendo en otros sectores de la ciudad, donde las cañerías de avestos de cemento ya han cumplido su ciclo de vida útil y en función de eso y en esta época del año particularmente donde se registra más movimiento de suelo, estos inconvenientes se hacen un poco más recurrentes. En este momento ya empezamos con la renovación, si bien íbamos a intervenir para hacer una rotura, se pudo comprobar que el caño está roto en dos, tres partes, lo que no va a ser bueno si lo podemos llegar a reparar, entonces decidimos hacer la renovación del tramo completo entre el cruce de calle completo. Bueno, ¿es una obra que se hace en el día? Sí, en este caso particular, si bien el tramo no es muy largo a renovar, tiene la particularidad de que hay mucha interferencia con nuestro servicio, específicamente con agua, redes principales, estamos sobre el acueducto a Playa Unión también, entonces eso por ahí demora un poco más la ejecución del trabajo, pero en términos generales estimamos que en el orden de las 16, 17 horas ya tendremos que estar dejando el tránsito habilitado y ya dejando el terreno previsto, preparado, perdón, para su posterior pavimentación. En este momento está cortada sobre calle Belgrano, está cortada la circulación en la intersección de Levy Jones y también tenemos de la Mariano Moreno cortado hasta la altura de John Perry Madryn y Mariano Moreno y 25 de mayo al frente del Ministerio de Educación. Esos tres lugares hay que tener en cuenta de que es una calle muy transitada y bueno, eso también por ahí nos urge de poder resolver lo más rápido posible.